Bueno, se escucha. Muy bien, voy a empezar de vuelta a saludar otra vez. ¿Se cuenta que empezamos de vuelta? Muy bien, otra vez. Otra vez, nosotros no explicamos otra vez. Empezamos, pero empezó con ruido, así que lo hacemos otra vez para que ustedes lo escuchen bien. Ah, pues ya estaba... Estaba grabando, pero no, no, no sube al aire. Ah, no. No, no. Por eso lo puedo empezar de vuelta. Muy bien. Ayil lo y Arbe, gadal lo y Amit. Dice el Pazuk, dice, el rico no va a aumentar y el pobre no va a disminuir. ¿De qué de lo que tiene que dar? Acá, Sorjú ordenó dar medio shekel cada persona, dar medio shekel para el vitamin DASH o para el Mishkan y yo que tengo mucha plata, no, yo no. Usted que tiene mucha plata, usted tiene mucha plata, usted no puede dar más. Usted no puede dar un millón de dólares porque tiene tantos millones. ¿No es cierto? Entonces, claro, te tapa la boca para no reírse de nosotros, pero no importa. Y yo, que no tengo nada, tengo que dar medio shekel igual. Así es. Todos tienen que dar medio shekel, no importa el que tiene más, el que tiene menos, así es el Pazuk. Y dice que esto da, es una, una... Dice acá el Rab Biniamin Zeh Rothberg, en su libro Zeher Biniamin, él dice que esto es un Isof Gadol Beyotr Bahaim. Esto es una cosa fundamental en la vida, es una regla fundamental en la vida, y nos va a enseñar cuál es la regla. Dice Rabin Meelu Yenatán Laem Akashur Humamon. Mucha de la gente que a Cauchor Humamon le da plata, aparte de ser avaros y tacaños y amarretes, porque se vuelven que la plata la gané yo y de mía. ¿Y cómo van a dar? Dice, ¿por qué le van a dar a una persona que estudia si yo me rompí el alma para ganarme la plata? Y él está sentado ahí como un vago, ¿no es cierto? 16 horas por día sentado estudiando, sin vago, ¿no es cierto? 16 horas por día sentado estudiando, y él, claro, él hace mucha plata, porque él tiene mucha inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le van a dar plata a los demás? ¿No? ¿No tiene por qué? Entonces, muchas de las personas, eso no dice acá, pero esto lo dice en otros lados. Mucha de la gente que a Cauchor Humamon le dio plata, ¿no? ¿Qué es la plata de él? A Cauchor Humamon le dio plata, Sobrimen, Yashirimen, Beaholam, Kulo, Yashirimen, ellos piensan que, como ellos son ricos, entonces, el mundo es de ellos, veloz o bilba, y no solamente esto, el asesimán uledatam, sino que ellos ponen en la cabeza, lo fijan en la cabeza, Yehahamimen, Umashirgin, Ubalema, Lot, Gedolot, Admeot, ellos piensan y están seguros, ellos lo dicen tanto que se lo creen, es el tema, no que la persona miente, la persona no miente, pero yo digo, soy un genio, 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 mil veces, y bueno, ya no me cabe ninguna duda de que soy un genio, ¿no es cierto? Es así, muchas veces la persona no miente, pero se lo hace creer a sí mismo, cuando se lo dice a los demás, lo dice tanto, que el cuento no se lo cree, entonces ellos piensan que son sabios, que son exitosos, que están por encima, son una raza superior, esto es lo que es, es racista, porque qué, ellos piensan que ellos son superiores a los demás, y cuál es la realidad, cuál es la prueba de todo esto, Jim Loken, Eh, Nasu Asherin, ellos se preguntan a sí mismo, ¿cómo me hice rico, si yo no soy una persona tan especial? Si yo no fuera una persona especial, no me podría hacer rico, dice, Balamamono, Fescaj, Le, Marbeatzar, Le, Balgabá, la persona esta que se hace rica, la persona que se hace rica, se transforma, lamentablemente, en una persona orgullosa, soberbia, Afoju, como me dijeron en Purim, Afoju, que hay que hacer todo al revés, Afoju, Aruraman, que dice Afoju, porque lo dice al revés, porque está borracho, no, Afoju, acá dice Afoju Yeldabar, al revés, es el Anim, con los pobres, esto pasa lo contrario, Anim, Hoshvim, Betaut, Yekeban, Yeanim, Em, Em, Enomaz, Lejim, Begam, Lojajamim, Behol, Hayem, Mitnaelim, Be, Miskenut, Ubetzar, piensa la persona pobre, que, por cuanto que es pobre, ¿Cuál es el error? Que ellos piensan que no son personas exitosas, que todo les sale mal, que son fracasados, y también que no tienen cabeza, piensa en él, va uno a la casa, llega a la casa del hombre pobre, y la señora le dice, pero vos sos un burro, pero vos sos esto, porque vos no ganas plata, pero, entonces, bueno, ya se cree que va a ser un burro, que no va a ser una persona sabia, y van a pensar que toda la vida de ellos van a estar pobres y con sufrimiento, ellos piensan que no valen nada, esto piensa una persona pobre, y lo alen, Sí. Omerta Torah, ashir lo yarbe, dice la Torah, que el rico, no aumente, ¿qué quiere decir que no aumente? Aúda, se eneja ashir, ena, meida, aleja, dabar, me eberlecaj, siata ashir, a ver qué dice acá, hay acá una realidad, que vos sos rico, eno, meida, aleja, dabar, me eberlecaj, siata ashir, que el hecho de que vos seas rico, no me informa, ninguna otra cosa, salvo que vos sos rico, ni que sos jaján, ni que sos exitoso, ni que nada, vos sos rico, sos rico, nada más, el Ralph Levin una vez preguntó, dice que una persona una vez, hizo una, una cosa, un error, hizo un alajá, con error, y entonces, le fue a preguntar a esta persona, ¿por qué hiciste esto? Y no, porque un jaján, un jaján me dijo, un jaján que tiene una barba de medio metro, Sí. Entonces el Ralph Levin dice, ¿sabes lo que quiere decir una barba de medio metro? Una barba de medio metro, quiere decir una barba de medio metro, y nada más, no quiere decir que la persona sea sabia, ni que sea religiosa, nada, la barba crece sola, entonces yo me la voy a cortar, porque no, ¿para qué? ¿no es cierto? Claro, el horror no dice nada, no dice nada, ni si yo me visto con una persona religiosa, ¿qué quiere decir que me viste con una persona religiosa? Nada más, ¿qué saben lo que yo soy adentro? Una persona, yo veo uno que dice, uy, un jajín, ¿un jajín? No, espera, para saber si es un jajín, hay que saber cómo es, cómo es él, no cómo está vestido, uno puede estar, todos podemos estar disfrazados en Purim, y después, seguir disfrazado todo el año, entonces, ¿qué quiere decir que la persona sea jajín? Dice a Coyorhu, y a jajín lo yarbe, el rico que no aumente, ¿qué quiere decir el rico que no aumente? El rico, ¿sabes qué? ¿vos tenés plata? ¿pero por qué tenés plata? ¿por qué tenés plata? Nada más, esto es, nada más, el que no aumente, a shir, a, a oyer, yel ja, clal eneno, meida leja, y mjajá mata, o muslaj, o bal mala, dice, la plata que vos tenés, no demuestra que vos seas una persona inteligente, tampoco que seas exitoso, y tampoco que seas, que tengas una persona de una categoría especial, ya dijimos, que la vida es una rueda, el mundo gira, el mundo gira, y hoy la persona pobre de hoy, puede ser la persona rica de mañana, y al revés, entonces, nadie sabe esto, yel ja, yel ja, efo, yel ja, leit gavot, leit gavot, tenés que saber bien, le dice la Torah, al hombre rico, yel ja, yel ja, el rico que no aumente, no tenga soberbia, ¿por qué? porque no tenés motivo para tenerla, que tengas plata, es porque hoy tenés plata, mañana tenés una milanesa, y pasó mañana, tenés dos frascos de mayonesa, no, no es, que tengo dos frascos de mayonesa, ahora me voy a echar, me voy a creer, porque tengo dos frascos de mayonesa, no, no, tengo yo una bodega de 100 barriles de vino, y tengo, ah, tengo bien todo, miren todo el vino que tengo, y qué, y por eso soy qué, soy más borracho, soy, no, bueno, si no me lo tomo, no, que dice la Torah después, y el pobre que no disminuya, la Torah dice que el pobre no disminuya de dar medio shekel, pero acá lo que quiere decir el musar, que nos quiere enseñar, que el pobre no se crea que es menos, porque es pobre, que no se disminuya a sí mismo, dice Ani y a Kar, dice, pobre querido, dice acá la Torah, como si le dijera querido, pobre querido, vos sos mi querido, le dice a Koyor Hu, vos sos pobre, pero sos mi querido, dice, al targish kol kaj misken, bejaser erej, dice, no te creas pobre, pobre de pobrecito, no te creas pobrecito, ni que te falta valor, nahon shen le ja kesef, está bien, no tenés plata, está bien, no tenés plata, audaz o omnan mojajá, dice, esto es una realidad, no tenés dinero, no tenés dinero, aval en semeidabar al josmateja, beal maloteja, dice, pero esto no testigua nada sobre tu sabiduría, vos podés ser un gran sabio en Torah, y no tenés plata, sí, eso, esto no testigua la mente tuya, las cualidades tuyas, la categoría tuya, y ajol adan liot jajamu muslaj, una persona puede ser sabia y exitosa, beke se fenlo, y que no tenga plata, ben sorej, le arij bedavar, dice, y no hace falta aumentar, en lo que estamos diciendo, rabotenu akedoshim, be, be, be teorim, dicen nuestros sabios, que fueron santos, y fueron puros, se bejola dorot, en todas las generaciones, hubo cantidades y cantidades, jajamim, pero jajamim, que vemos los libros de ellos, que libros con una sabiduría impresionante, yayu rabim meem dalim ganim meod, eran pobres, pero, nada tenían, vivían en nada, cuánto sabían que ponían, la pluma, escribían, escribían con una pluma, sobre un pergamino, y la tenían que poner abajo de la almohada, para que no se congele, la pluma, del frío que había en la casa, y del frío que ellos estaban pasando, que no tenían, para encender un poco de leño, no tenían plata, y se le congelaba la tinta, y no podían escribir, entonces la tenían bajo, la ponían bajo la almohada, para que se caliente un poco, y que se, la tinta se licue un poco, y podían escribir, para poder seguir, escribiendo, y dejarnos a nosotros, el legado de ellos, dice, humaloteem, vegedulatam, la categoría y la grandeza que ellos tenían, asumí más meod, entonces, que vamos a decir, nada, podemos decir, y podemos dejar acá yo, eso me, que todavía se muera. Sí, sí, es así.